La falta de organización y la débil estructura del gobierno talibán de Afganistán está complicando la asistencia humanitaria tras la última cadena de terremotos que ya ha dejado más de 4.500 víctimas. Los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021 y son los encargados de los planes de coordinación y emergencia que tiene que dirigir el Ministerio de Gestión de Desastres. Las ONU presentes se quejan del plan de coordinación que concentra la ayuda en un solo sitio cuando hay decenas de poblados devastados. Además, la radicalidad del gobierno talibán es objeto de aislamiento, sanciones y bloqueo de fondos internacionales, lo que ha limitado la llegada de ayuda y equipos de rescate de otros países. Algunos supervivientes aseguran que pasaron días sin existencia o que lo único que el gobierno les ha facilitado son picos y palas para desescombrar. Y esto no deja de agravar el problema. Sin plan de reasentamiento, fuentes de agua, baños o refugios, la situación sigue siendo de emergencia en un país que ya se enfrentaba a una de las peores crisis humanitarias del mundo y que se acerca a la angustia del helado invierno. El pasado sábado, una cadena de terremotos de hasta 6,3 de magnitud azotaba el país y dejaba al menos 20 ideas destruidas. Es el tercer seísmo más mortífero desde 1998 y la peor catástrofe desde la actual toma de poder. Las autoridades calculan que las víctimas ya podrían ser más de 4.500, de las cuales, según el gobierno talibán, se han identificado a 1.000 muertos.